Mucho se especulaba lo que se iba a venir en la Copa Davis, teniendo en cuenta la serie que se abría desde el 1 al 3 de febrero frente a Alemania, porque se hablaba de distintas sedes, ya no solo el Parque Roca. Se había postulado Mendoza, proponían, teniendo en cuenta la especialidad de los alemanes, cancha dura, pero de esto no pasa absolutamente nada. Quedó confirmada por la Asociación Argentina de Tenis que la serie frente a los alemanes, en busca de gran sueño, a ver si de una vez por todas Argentina puede levantar la ensaladera de plata, se va a disputar en el Parque Roca y sobre polvo de ladrillo, hablaron los capitanes con los jugadores, menos con lo que estamos viendo en imagen, Juan Martín del Potro que está de vacaciones y no lo pudieron ubicar, pero están todos de acuerdo en jugar sobre polvo de ladrillo y hay que tener en cuenta que la Torre de Tandil ya avisó extra oficialmente que seguramente no va a estar porque su calendario post arranque de temporada, o sea después del Abierto de Australia que es en superficie dura, continúa en ese tipo de canchas y no puede bajar a jugar a polvo de ladrillo.